Música ¿Qué onda gente? Estamos acá en Warehouse con Maxi Hoy creo que somos 6, 10 personas más o menos en este lugar Música Yeeees Y con esto que no es destino Es que le dije que no lo veía Claro que no es mucha porquería Rápido, no es muy rápido Che, yo no calibré el láser y está centrado, mirá ¿Qué tiene? ¿Esta? Sí, es la Valder Pro Esta no, esta es la Valder, ya no sé cuál es este O sea, suena como si fuera aire comprimido Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Uy, perdón, no está No, no está Baja, baja Vamos, vamos, y queda, vamos, y queda Vamos, vamos, y queda Baja 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 Cuidado a la derecha ¡Baja! 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 ¡Sale, baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡Avancienos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bajá! ¡Oh, muy bueno! Che, este botón no anda ¿No? No, mirá, probalo ¡Bajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, Max! ¡Gracias, Mercado! ¡Ya la derecha! ¡Ahí la bajé! ¡Sí! Ya está bajando, Max y a la derecha Métanse Métete dentro Conquistando ¿Está el botón? ¿El botón? ¿Iquiela Maxi? Buenas Sí, pero hoy no ¡Ale! ¿Ustedes quieran? Este del medio también se domina, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Iquiela, izquierda, izquierda! Para allá, para allá, anda Para la derecha ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Ahí lo saqué Sí, 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 espante Bien, 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 baja ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! Nico, cuidado a la derecha vos, cuidado a la derecha, solo a la izquierda Vos cuidado a la derecha, solo a la izquierda Ahí abajo hay una bajada Yo cuido acá ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!